Pues la lectura que hacen aquí es que para Ciu haber perdido este ayuntamiento ha sido un golpe muy duro y que lo próximo que podrían perder es justo lo que tienen aquí enfrente, el Palau de la Generalitat. Por eso hoy mismo han vuelto a saltar las dudas sobre si Artur Mas presentará y convocará esas pretendidas elecciones en septiembre en sustitución del referéndum independentista. Con los datos sobre la mesa, cada vez hay más voces dentro de Ciu que en privado le piden a Mas que de momento no las convoque. Día de reuniones en Convergencia tras perder el Ayuntamiento de Barcelona. Hoy una pregunta persigue a Artur Mas. ¿Abre elecciones, presidente? ¿Se acercatea un momento? Estoy contestando. Parece que la cuestión le incómoda y no aclara si convocará elecciones anticipadas en septiembre. En Unió son partidarios de posponerlas, pero Durán le pasa la pelota a Mas. No lo que ha tenido que preguntárselo a él. Dice que hay que preguntárselo a él tras hora y media de encuentro entre ambos socios. Hay que digerir la derrota. Se han dejado por el camino 100.000 votos. ¿Lo que Ciu pierde? Lo gana Esquerra que ha duplicado sus resultados. A pesar de que la CUP también sube, los partidos soberanistas no logran mayoría en Cataluña. Duro golpe para Artur Mas, empeñado en convertir las municipales en una primera vuelta de unas pretendidas plebiscitarias. Pero el respaldo en las urnas no es el esperado. Y hay sectores en su propio partido que hablan de retrasar los comicios para evitar un batacazo.